Muy buenas tardes. A continuación daremos a conocer el parte médico y el comportamiento del COVID-19 en nuestro estado de Yucatán. Doctor Isaac. Gracias secretario. Buenas tardes. Este es el parte médico del jueves 27 de agosto. Como hemos señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 390 pacientes en hospitales públicos. 11.462 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 79% del total de contagios registrados, que son 14.373. Hoy se detectaron 165 nuevos contagios de coronavirus. 76 en Mérida, 20 en Valladolid, 12 en Progreso, 7 en Tecach y Ticul, 6 en Ticimín, 5 en San Felipe y Humán, 3 en Peto, 2 en Aquil, Canacín, Guayma, Yashkukul y 1 en Bocobá, Calutmul, Chakinsin, Chemash, Kusamá, Silam González, Sitás, Ixil, Mashcanú, Opichén, Río Lagartos, Sacalúm, Tinúm, Tishcocop y Zucacap y Unforaño. De los 14.373 casos positivos, 150 son de otro país u otro estado. Específicamente, se han diagnosticado en Mérida 7.845 personas contagiadas de coronavirus. 1.966 viven en la zona norte, 2.169 en la zona oriente, 801 en la zona centro, 1.202 en la zona sur y 707 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 26 fallecimientos. Se trata de 20 hombres y 6 mujeres de un rango de edad de 43 a 90 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, obesidad, insuficiencia renal crónica, cardiopatía, tabaquismo y EPOC. 14 de ellos residían en Mérida y 1 en Acanqué, Celestún, Isamal, Muna, Progreso, Samajil, Tagmec, Tikul, Tinum, Tisimín, Humán y Valladolid. En total, son 1.929 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 592 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 390 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera del diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Hasta aquí el reporte, secretario. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán este jueves 27 de agosto. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID y no COVID es del 34.1%. Está en color amarillo y en descenso. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID y no COVID es del 47.8% y está en color amarillo y en descenso. El incremento en las admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en verde y en descenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus está en amarillo y en descenso. La positividad de los casos es del 53.4% y está en ascenso. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Se ha puesto en marcha un programa estatal de reforzamiento a la protección de la salud que se consumará al combate al coronavirus, focalizando la prevención con la presencia de brigadas de los amigos de la salud en los municipios, colonias y comisarías que presentan tendencia al alza en el número de personas contagiadas. A la presencia de las brigadas especiales de amigos de la salud se suma la instalación de módulos itinerantes para la toma de muestras para la detección oportuna del coronavirus y la implementación de un sistema de rastreo oportuno vía mensajes SMS y llamadas telefónicas a los últimos contactos de las personas que al ser diagnosticadas con el coronavirus deseen cooperar proporcionando esta información. Muchas gracias.